¡Qué hermoso es pintar! Nos podemos permitir el lujo de emular a los grandes maestros y aprender de ellos. En el ejercicio que os voy a mostrar vamos a aprender sobre todo el impasto o empaste. Para ello nos serviremos de esta extraordinaria obra de Duarte Manet. Usaremos diferentes pinceles, unos más recios, otros más suaves, más grandes, más pequeños, de formas diversas, pero muy pocos colores. Artistas con más experiencia, con una hora, hora y media y en única sesión será suficiente. Pero aquellos o aquellas que no tengan tanta experiencia quizás necesitan un poco más de tiempo y es recomendable hacerlo en dos o tres sesiones. Eso sí, no dejando pasar más de dos días entre sesión y sesión y así podemos seguir trabajando con la pintura todavía fresca. Lo he seleccionado en cuatro partes. Una primera para el esbozo, la segunda para el primer manchado, después para el reajustado del dibujo y algunas matizaciones y una final para los preacabados o acabados. ¿Comenzamos? Para el esbozo podemos utilizar cualquier color diluido con aguarras. Dividiremos en mitades sucesivas la tela y bocetaremos las diferentes zonas u objetos pictóricos. Dividiremos en mitades sucesivas la tela y bocetaremos las diferentes zonas u objetos. Dividiremos en el fondo con una mezcla oscura y un pincel recio humedecido en aguarras a fin de estirar la primera capa y acelerar su secado. La parte inferior es algo más clara. Dividiremos en el fondo con una mezcla oscura y acelerar su secado y acelerar su secado. Dividiremos en el fondo con una mezcla oscura y acelerar su secado. Cambiamos de pincel y comenzamos por la rosa amarillenta. Podemos aplicar algún matiz diferente para visualizarla mejor. Pintura. Los colores primarios sustractivos son aquellos que no se pueden conseguir con otros. Estos son el magenta o fucsia, el amarillo y el azul cian. A pesar de saberse desde hace siglos, aún hay autores que consideran el rojo un color primario. Si fuese así, no lo conseguiríamos mezclando el magenta con el amarillo. El rojo sí que es un color luz o aditivo primario. Seguimos con la rosa acarbinada. Las hojas las podemos comenzar a marcar con un par o tres de tonos. Un pincel plano suave nos ayuda en las partes más angulosas. Las hojas las podemos comenzar a marcar con un par o tres de tonos. Las hojas las podemos comenzar a marcar con un par o tres de tonos. El color azul ofrece el color del fondo algo suavizado. No colocado en la paleta el azul ultramar. El prusia, el titán, el cobalto aportan una luminosidad diferente. Finalizamos el manchado con el tallo verde sumergido. Utilizaré el recurso del recorte para perfeccionar el dibujo. Con el color del fondo podemos recortar o rellenar los espacios no pintados. Humedecemos con médium o aceite solo para no arrastrar la pintura del fondo. Un pincel plano suave nos ayuda a marcar con un par o tres de tonos. Un pincel plano suave nos ayuda a marcar con un par o tres de tonos. Como hicimos anteriormente, la parte inferior es más clara. Iremos actualizando los elementos pictóricos con impasto o empaste. Su volumen y trazo generan un efecto táctil tridimensional. Los pinceles suaves, medianos o grandes, de punta redonda o de lengua, conservan materia y facilitan el modelado. Un pincel plano suave Música Seguimos con los efectos de brillo del cristal y sus sombras azuladas. Música Ya sabéis que podéis solicitarme toda la documentación, fotografías, explicaciones y consejos a través del blog que aparece en la descripción de más abajo. Música 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 Modificaré un poco la rosa carmina a mi criterio. No estamos haciendo una copia exacta del original. Lo utilizamos como aprendizaje de técnica. Música Como veis vamos por fases. Si no se es muy experto es difícil que salgan los efectos que nos convenzan en el primer manchado. Y aún así necesitamos segundos o terceros repasos para conseguir el resultado que deseamos. Música 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 Esta fase de acabados o preacabados si se necesita seguir en otra sesión es ya determinante para el resultado de nuestra experiencia. Música Música En sí ya han servido de excelente práctica, pero como siempre nos gusta tener un buen final, así que vamos a estar atentos. Música Música El uso de medio o aceite puro es imprescindible para no enviar al traste nuestro manet. Música 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 Debemos estar atentos a conservar aquellas aparentes imperfecciones, pero que han surgido y que vale la pena conservar. Música Si algo se aprende de los impastes es de sus efectos cuando se repasan mientras están frescos, pero vigilando no insistí demasiado para que no aparezcan sucios y enmarañados. Música Espero que disfrutéis del ejercicio y os espero en la próxima lección. Música 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 serie de obras con temas florales el último año de su vida. Este tema, considerado menor por otros artistas, le sirvió de consuelo cuando la enfermedad contraída en su juventud lo inmovilizó en su estudio. Ya había expresado anteriormente, un pintor puede decir cualquier cosa con frutas o flores o simplemente con nubes. De su azarosa biografía destaca su aportación al movimiento artístico impresionista y a la veneración y respeto que le profesaron sus integrantes. ¡Gracias por ver el video! 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 Más clases y consejos en mi web o en YouTube ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!